El año 2019 trajo a la institución grandes bendiciones. Para nosotros las bendiciones representan estudiantes, porque en el último análisis, el propósito de esta institución es proveer de profesionales con un gran sentido de misión. En ese sentido, nuestros estudiantes demostraron su visión y además su capacidad de autofinanciar su proyecto educativo. Nosotros sabemos que esa es la primera de las competencias que los muchachos necesitan para cumplir su misión. Y el año 2020 nos presenta grandes desafíos. Uno de los más importantes es desarrollar la institución alrededor del bienestar y la salud. Nosotros sabemos que para los próximos años tendremos un gran desafío en la educación para la salud y en la atención para la salud. Tenemos una facultad de ciencias de la salud y tenemos una escuela de ciencias estomatológicas. Además, tenemos programas de maestría y especialidad en el área de oftalmología. Tenemos también la facultad de psicología. Y todas nuestras carreras van a girar alrededor de los programas de la salud para enriquecerlos. Sentimos que como institución tenemos una gran responsabilidad hacia el interior en la formación de nuestros estudiantes para que sean profesionales saludables. Pero además hacia el exterior, en servicio comunitario y en proveer de servicios de salud de excelencia. Eso significa que estaremos dedicando recursos en forma especial para la formación de recursos humanos para la salud. Gracias a Dios hemos recibido a finales del 2019 y para utilizarlos en el 2020 un donativo especial con el propósito de construir un edificio en el cual habrá experiencias de investigación y de innovación para el aprendizaje. Estamos muy entusiasmados con la idea de crear una nueva plataforma para el desarrollo de la universidad para los próximos años. Grandes retos, grandes desafíos. También una gran provisión de Dios. Eso es lo que tenemos para el 2020.